El Sindicato de Enseñanza de Madrid y CGT hemos convocado huelga a los días 11 y 12 de este mes de mayo. Coinciden con las pruebas LONCE, que se refieren a la última ley educativa, la famosa ley BERT. Desde un primer momento la ley BERT tenía muy claro cuál era el principio inspirador de esta ley educativa y era un principio básicamente mercantilista, por lo tanto no ha hecho otra cosa más que trasladar la política de una empresa a la educación, en este caso, a todo el sistema educativo. Que yo puedo comprar un sistema educativo en el que según unos parámetros trucados, como van a ser estas pruebas, aparezca en un ranking unos puestos más arriba, unos puestos más abajo, con determinadas puntuaciones, con unos ítems muy concretos, pero está muy alejado de lo que es la realidad educativa y lo que es más importante, de la realidad educativa del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno y de cada alumna, de cada niño y de cada niña. Es un gran juego de magia que ha utilizado la Administración para conseguir segregar, segregar a centros, y cuando hablamos de segregar es un término muy importante, de separar a niños y niñas de sus barrios, a niños y niñas de sus amigos de la zona, a colegios enteros, de su realidad social más inmediata. En ningún momento, desde el 2005, y estamos en el 2016, en ningún momento ha habido planes de mejora serios por parte de la Administración para solventar esos problemas. No ha habido mayores recursos, no ha habido más atención a la diversidad, no ha habido aumento de las plantillas del profesorado para poder dar apoyos a los niños y a las niñas que lo necesitan. Total, todo esto nos crea un gran globo, que es un despropósito de medidas, que en realidad lo único que van a hacer va a ser pervertir el fin último de la enseñanza, que viene a ser la educación de nuestra infancia y de nuestra juventud. La mala planificación que se hace de esta prueba, ya que a los docentes, al profesorado, se nos ningunea toda nuestra labor, precisamente, de evaluación continua que hacemos a lo largo de todo el curso. Desde aquí yo hago un llamamiento a las familias y al profesorado para que estos días, con esta convocatoria de huelga, suponga un espacio y un momento tan bueno como cualquier otro para cuestionárselas, para plantearlas, para hablar de estos temas, de si soy un número, soy una calificación o soy una persona que estoy aprendiendo, que estoy aprendiendo, además, con más gente. Todo esto tiene que haberse reflejado en un debate que se dé en las AMPAs, en el patio del colegio, en los claustros de profesores, en el barrio. Desde aquí ánimo a que se informen, a que nos pregunten a los profesores, a que se metan en la página de nuestro sindicato, en la página web de CGT, el Sindicato de Enseancias de Madrid CGT, y ahí, entre todas y todos, al menos trazar una línea de debate para entender mejor qué es lo que nos está pasando cada día en nuestra sociedad y cada día a nuestros hijos e hijas.